Es posible que hayas aprendido en el mapa que solo hay 7 continentes en la tierra, pero la verdad es que Nueva Zelanda realmente oculta una parte del octavo continente secreto, que es el doble de antiguo debajo de la superficie del océano. Eso probablemente parezca siniestro, pero esto implica la existencia de un continente previamente desconocido en el centro geográfico del Pacífico Sur. Hace unos 80 millones de años, Zelandia se separó de Gondwanalandia y ahora está sumergida. Lo que siempre nos deja flotando es tu like y suscríbete para más videos como este. Durante los últimos 23 millones de años, la mayor parte de este vasto continente ha sido enterrado. La masa de tierra es aproximadamente igual al tamaño de Florida, o 1,9 millones de millas cuadradas. Quizás hace 300 millones de años, cuando la medicina y la tecnología no existían, la gente lo tenía aún más difícil que ahora. La ruptura de Pangea pudo haber empeorado una de las mayores extinciones masivas de la historia de la tierra. El final del periodo pérmico fue uno de los eventos de extinción más catastróficos en la historia de la tierra. Se estima que entre el 70% y el 90% de toda la vida en la tierra se extinguió. ¿Qué crees que se perdió? Existe la posibilidad de que haya sobrevivido una raza completamente nueva de personas. El final del pérmico marcó el comienzo de la época del Triásico, que también es conocida como la Gran Muerte. Antes de la catástrofe de la extinción, tanto los ecosistemas terrestres como los marinos estaban dominados por grandes reptiles y sinápsidos, reptiles que parecían mamíferos y que eran nuestros antepasados. Los científicos que estudian la historia de la tierra solo tienen una vaga idea de lo que puso en marcha este evento. No lo llamaría exactamente tranquilizador. Investigaciones recientes indican que las emisiones masivas de gases de efecto invernadero de los volcanes aceleraron significativamente el calentamiento global y acidificaron el agua. Para bien o para mal, la catástrofe alteró el curso de la historia humana en la tierra. Se desperdiciaron 375 años buscando en el lugar equivocado el octavo continente. Pero todavía hay muchos misterios sobre el continente que deben resolverse. Todo comenzó en 1642, cuando Abel Tasman emprendió su aventura. En todo caso, ¿qué tan frecuente era el viaje marítimo a principios del siglo XVII? Fue una experiencia larga y dolorosa viajar en barco. El cruce del Mayflower en 1620 coincidió con la temporada de huracanes del Atlántico, por lo que los alojamientos incómodos y el mareo fueron temas de conversación habituales. Los viajeros se amontonaban en un área destinada al ganado y otros productos. El experimentado marinero holandés sospechaba que un gran continente yacía inactivo en algún lugar del hemisferio sur, por lo que se dispuso a investigar. Había estado bebiendo mucho y actuando impulsivamente cuando intentó ahorcar a sus compañeros de tripulación. En esos tiempos, si el mar no te atrapaba, el capitán borracho ciertamente lo haría. A pesar de la falta de familiaridad de los europeos con el área, le dieron el nombre de Terra, con la esperanza de que hubiera una gran masa de tierra allí. Es probable que el nombre Terra haya sido el resultado de una larga noche de intercambio de ideas y debates, pues cuánta creatividad. El resultado de la exploración fueron cuatro europeos asesinados, lo cual es bastante triste. Más tarde, durante otro ataque, los europeos usaron un cañón para intentar hundir 11 barcos más, pero no tuvieron éxito. Murder's Bay es un nombre irónico dado a la trágica ubicación de Tasman. Momentos después, abordó un barco con destino a Europa, para nunca volver. Si bien su entusiasmo inicial por encontrar un continente tan grande en el sur era comprensible, pronto se dio cuenta de que no era el paraíso económico que esperaba. Los europeos se habían topado con Australia en ese momento, pero no inspiraba visiones de una edad de oro en sus mentes. Eventualmente, decidieron nombrarlo por el planeta Terra Australis, que se encuentra en el hemisferio sur. Antes de que llegaran los europeos, este paisaje submarino ayudó a que los dinosaurios y sus crías se extendieran por todo el mundo. La actividad volcánica a gran escala indudablemente jugó un papel en la eventual fragmentación de Pangea. Se han descubierto grandes basaltos de inundación que datan de ese periodo de tiempo en la región ahora conocida como Siberia. Estos derrames provocaron una importante liberación de dióxido de carbono y otros gases al medio ambiente. Otras posibilidades incluyen la explosión de una estrella vecina o la colisión de un gran asteroide. Los conjuntos de animales extintos incluyen tanto al temible escorpión marino como al humilde trilobita. A lo largo de los años, los científicos han mapeado meticulosamente estas regiones utilizando sonar y otros métodos. A través de la investigación y la comparación, el pasado de estas regiones puede reconstruirse con notable precisión. Tiene mucho sentido, por ejemplo, que las costas atlánticas de África y los Estados Unidos estén tan juntas. Si México se reduce y América del Norte y del Sur se amontonan una encima de la otra, toda el área desde Marruecos hasta Gabón encajaría perfectamente a lo largo de las costas oeste y sur de los Estados Unidos. Además, no será difícil unir las costas del Atlántico y el Pacífico de África y América del Sur. Estos tres continentes no se separaron y crearon el Océano Atlántico por casualidad. Hay evidencia que sugiere que los tres continentes alguna vez se unieron y se separaron hace unos 140 millones de años. La masa de la Tierra se habría convertido en un continente si no hubiera estado enterrada bajo el agua durante milenios, como hemos aprendido. Recientemente, GNS Science de Nueva Zelanda ha proporcionado a Sealandia una excelente interfaz interactiva para explorar y evaluar varias capas de datos e imágenes. Casi toda Sealandia está sumergida bajo el océano, y solo Nueva Zelanda y algunas otras islas del Pacífico de tamaño similar emergen del agua. La topografía, la batimetría, el magnetismo, los levantamientos sísmicos y otros tipos de datos ahora pueden colocarse en capas sobre un mapa base basado en Tierra o en Google Earth y eliminarse según sea necesario, utilizando nuevos productos de mapas de GNS Science. Algunos expertos estiman que hace 23 millones de años todo el continente se hundió bajo el océano Pacífico y que el 93% de la Tierra todavía está sumergida en la actualidad. Dado que tiene casi el tamaño de la mitad de la masa terrestre de Australia combinada, fácilmente se lleva el título de microcontinente accesible para el buceo más grande del mundo. Si Australia fuera toda Tierra, Nueva Zelanda tendría aproximadamente la mitad del tamaño que tiene ahora. Zelandia, el octavo continente, yace inactivo bajo la superficie del océano Pacífico y Nueva Zelanda. Cuando consideras que el 94% de Nueva Zelanda está bajo el agua, puedes ver por qué es tan difícil determinar la edad de la isla y hacer un mapa confiable de ella. Nadie en el equipo quiere mojarse tampoco. Se demostró que la edad de Zelandia, de mil millones de años, es mucho más antigua de lo que los científicos pensaban anteriormente. Aproximadamente 2 millones de millas cuadradas, o más de la mitad del área geográfica total de Australia, yacen inactivas a unos 3.500 pies debajo de la superficie del Pacífico Sur. Zelandia sumergida ha dejado a los científicos debatiendo si debería considerarse un continente o no. Por si sirve de algo, no conozco ningún órgano de gobierno que reconozca oficialmente un continente. El terreno es gratis, así que si quieres alguno y tienes un balde extra, tómalo. Para ser considerado un continente, un pedazo de tierra debe tener fronteras claras, tener un área mayor a 386.000 millas cuadradas, tener una elevación más alta que la corteza oceánica circundante. Por lo tanto, se requieren registros completos debido al tamaño y la complejidad del continente. Si se drenaran los mares, Zelandia se levantaría del agua como una meseta distinta. Que yo sepa, este es el continente más pequeño, profundo y angosto del mundo. Las pruebas han revelado que la corteza y la roca más antiguas de Zelandia tienen solo 500 millones de años. Mientras que la corteza de todos los demás continentes tienen mil millones de años o más. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que el continente oculto es realmente el doble de antiguo de lo que se creía originalmente. Cuando la lava se enfría y cristaliza en las profundidades de la superficie de la tierra, se crea una roca llamada granito. Los científicos pudieron determinar la edad de los cristales y la corteza de la que provenían, extrayendo pequeños cristales del granito. La corteza se originó en un supercontinente diferente, llamado Rodiña, hace unos 900 millones de años como muestran los estudios. Es decir, los primeros signos de vida en Zelandia podrían encontrarse en la historia geológica de la isla, que abarca más de 500 millones de años. Los investigadores han hecho un mapa 4D de la costa occidental de Zelandia para ayudarlos a comprender mejor la forma y evolución de esta barrera. El tamaño exacto y las líneas costeras de Zelandia también se mostraron por primera vez en la fotografía, que fue parte de un esfuerzo mundial para cartografiar el fondo del océano para 2030. Además, se creó un mapa tectónico para mostrar dónde se ubicaban las cortezas oceánica y continental del continente sumergido. Hay mapas nuevos y precisos disponibles, y la reciente revelación de que ciertas áreas de Zelandia son más antiguas de lo que se suponía anteriormente, se suma al caso de que esta área debería reconocerse como el octavo continente. Quieren que Zelandia se convierta en un nombre geográfico tan común como Antártida. Por lo tanto, están haciendo campaña para que se incluyan los mapas mundiales estándar y se enseñe en las aulas. ¿Hay alguna masa de tierra inexplorada de la que podamos obtener información útil? Deja un comentario, dale me gusta al video y suscríbete si quieres ver más contenidos como este.